Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago de Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá dialogó con los estudiantes del SENA del departamento, donde se conformó una mesa técnica que conlleve a buscar recursos para la construcción de una nueva sede. Fortalecimiento al aparato productivo de Boyacá, controles a la DIAN y al INVIMA son algunas de las propuestas del candidato a la Cámara, Miguel Ángel García Pérez. Gestoras sociales de Casanare se reunieron para buscar estrategias que conlleven a garantizar y hacer respetar los derechos del género femenino en el departamento. La candidata a la presidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, visitó el departamento de Boyacá, donde se comprometió a trabajar en proyectos para el Bicentenario. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y la gestora social del departamento, Marisela Duarte, visitaron a familias vulnerables de Yopal, a quienes entregaron mercados como parte de la labor social que adelanta su administración. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se reunió con concejales de la provincia de Laengupá, donde presentó un informe de gestión de su plan de desarrollo Creemos en Boyacá y se comprometió con proyectos para los municipios de la región. En Casanare se entregó un complejo deportivo para que las selecciones de las diferentes disciplinas se preparen allí y puedan mejorar su rendimiento en los Juegos Nacionales y las representaciones internacionales. El Club de Porrismo, Titanes de Duitama, participará en el Campeonato Mundial de Porrismo, el cual se desarrollará los días sábado 10 y domingo 11 de marzo en Orlando, Florida, Estados Unidos. El gobernador de Boyacá puso al servicio varios buses escolares para igual número de localidades, que hacen parte del programa de gobierno departamental Futuro Sobre Ruedas. 50 boyacenses accedieron a las becas John Alexander Pérez para cursar sus estudios universitarios en la UPTC. Las becas hacen parte del Plan de Desarrollo Departamental, buscando garantizar los estudios profesionales de los mejores bachilleres de Boyacá. Todo listo para las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo este 11 de marzo. En Boyacá ninguna mesa se va a trasladar, pese a las solicitudes hechas por la policía y el ejército. 73 familias de Yopal se benefician con la siembra de diferentes cultivos que hacen parte de las estrategias de gobierno de Casanare, donde por 2.000 millones de pesos se fortalecen las cadenas productivas agrícolas. En el municipio de San Eduardo, la gobernación de Boyacá y la empresa privada hicieron una inversión de 73.000 millones de pesos para entregar un parque infantil que hace parte de las estrategias del programa Al Derecho y al Crecer. Gobernación de Boyacá dialogó con los estudiantes del SENA del Departamento, donde se conformó una mesa técnica que conlleve a buscar recursos para la construcción de una nueva sede. Bueno, sí, fue un espacio muy productivo, pudimos contarle a toda la comunidad educativa del SENA de la sede de Tunja, pues específicamente la gestión que se ha venido adelantando en un tema que es trascendental para ellos y también pues desde luego para el gobierno departamental y es el tema de la construcción o bueno, habilitación de un nuevo espacio de formación académica, que será pues la expectativa que se ha venido teniendo por las dificultades y las vicisitudes que hoy ellos tienen en su proceso de formación, por el hacinamiento que viven. La conclusión más importante es que se conservó una mesa técnica que estudia y redactará el documento de un acuerdo de voluntades, donde de alguna manera u otra, sin que nosotros como gobierno departamental le infringamos hoy las restricciones que tengamos, eso le permita a la Directiva Nacional del SENA poder invertir recursos, que estamos hablando que los estudios y diseños de este proyecto podrían estar costando alrededor de mil, mil doscientos millones de pesos y que será una inversión que se requiera por parte del SENA, pero también desde luego entendemos que ellos requieren tener un soporte técnico que les permita hacer esa inversión, por lo tanto esta mesa técnica tiene esa tarea de concertar el documento que nos sirva como gobierno departamental y que también le sirva como elemento a la directiva del SENA. Fortalecimiento al aparato productivo de Boyacá, controles a la DIAN y a la INVIMA son algunas de las propuestas del candidato a la Cámara Miguel Ángel García Pérez. ¿Quién es Miguel Ángel García Pérez? Un hombre, un luchador, un guerrero de muchas batallas, un hombre que cree en la democracia, que cree en las cosas bien hechas, que ha trabajado duro por sus comunidades, que he tenido la oportunidad de ser dos veces con sal del municipio de Sogamoso, exalcalde de Sogamoso, reconocido en el 2016 por la Escuela Superior de Administración Pública como el mejor alcalde de Boyacá, un hombre que se ha preparado para gobernar, un hombre que he estudiado, académicamente me he preparado, tengo una excelente hoja de vida, he demostrado resultados en el tema político, es un hombre que toda mi vida he trabajado, he durante 20 años trabajando en una empresa privada como hacer Aspas del Río, aparte de otra vida laboral que tuve antes de ella. Soy un hombre que siempre hago las cosas bien, hombre de resultados, un hombre de trabajo y de mucho empeño y hoy aspirando a la Cámara de Representantes porque estoy convencido que Boyacá en Italia eres fuerte, que den la pelea por esta tierra de Boyacá y que le den resultados y expectativas a la gente que tantas necesidades tiene de un departamento que quiere despegar económicamente y quiere crecer y para eso vamos a estar allá nosotros. Al Congreso voy a ir a pelear por Boyacá, voy a darme la pelea porque haya mejor salud, porque haya mejor educación, porque haya más inversión en vivienda, que haya más inversión en toda la infraestructura que necesita nuestro departamento para salir al camino. Tenemos que hacer muchas cosas allí, pero yo voy a centrar en un tema muy importante, sin dejar de lado a los otros peronestes que lo voy a poner alma, vida y sombrero, que es el tema del fortalecimiento del aparato productivo de Boyacá. Hoy tenemos muchas dificultades por la falta de empleo en el departamento y por eso hay muy baja calidad de vida. Vamos a ir a pelear con entidades, a reformar entidades que deben convertirse en verdaderas acompañantes del productor, del empresario, del comerciante colombiano, del empresario boyacense. Vamos a ir a humanizar la DIAN, vamos a ir a humanizar esa entidad que lastimosamente hoy ha acabado con muchos empresarios en Colombia y muchos emprendedores le tienen miedo a una entidad como esa. Vamos a transformarla, vamos a humanizarla y vamos a que haga un acompañamiento real a los empresarios boyacenses, acompañándolos en todas sus etapas críticas para que puedan salir adelante y puedan generar empleo. Vamos a hablar con ese INVIMA, vamos a hacer un control político muy serio al INVIMA que debe cumplir con su responsabilidad por supuesto, pero debe convertirse en un ayudador, en un potencializador de los productores boyacenses. No un estancador como lo hemos visto hasta hoy que no queremos que siga siendo así. En nuestro ente ambiental hay que mirar qué está pasando allí porque para las multinacionales sí hay licencia rápido y para la gente boyacense que quiere producir, que quiere invertir, que quiere generar empresa, no hay, ni siquiera para los productos veredales, tenemos productos que llevan dos y tres años esperando su licencia ambiental. Entonces, ojo con eso, no vamos a pelear con ellas, vamos a humanizarlas, a reestructurarlas para que el que quiera hacer empresa en Boyacá, aquel emprendedor se sienta ese acompañado, que se sienta que está rodeado y que tiene amigos que lo quieren ayudar a salir adelante. Eso es parte, parte de lo que vamos a hacer nosotros en el Congreso de la República y me comprometo, por supuesto, con todos mis paisanos boyacenses para que saquemos adelante el departamento, para que marquen el próximo 11 de marzo el L-102, el Partido Liberal-102, ese es Miguel Ángel García Pérez y me comprometo con todos ustedes a trabajar como lo hice cuando fui al alcalde de Sogamoso, 26 horas al día, dar lo mejor que tengo y aspiro con la bendición de Dios y el apoyo de ustedes, convertirme en uno de los mejores congresistas de Colombia. Ese es mi compromiso con Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gestoras sociales de Casanare se reunieron para buscar estrategias que conlleven a garantizar y hacer respetar los derechos del género femenino en el departamento. Siempre estaremos atentos a apoyar todo evento o actividad que propenda por la equidad y la igualdad de nuestras mujeres. En la gobernación de Casanare respetamos y hacemos respetar los derechos de las mujeres y trabajamos continuamente para generar un espacio de respeto y convivencia en torno a la mujer y la familia. Apoyo a la campaña, no al maltrato a la mujer, las mujeres merecemos respeto, la equidad de género, que nos consientan, que no nos maltraten, que nos respeten nuestros derechos. Felicitar a los hombres que nos acompañaron, es un apoyo para nosotras, las mujeres, las mujeres maltratadas, ya que en Casanare últimamente ha habido mucho maltrato y esto es un bonito gesto para darles un mensaje a las personas que nos maltratan. También queremos decirle a todas las mujeres que son maltratadas que por favor no al maltrato, que denuncien y que se sientan siempre acompañadas por cada una de nosotras. Las mujeres merecemos respeto, las mujeres somos seres hermosos, que merecemos amor, cariño y todo el apoyo de los hombres. Queremos a nuestras mujeres, amémoslas, respetémoslas. Y nosotros tenemos una perfecta comunicación, logramos una armonía familiar. Esto nos va a permitir que no haya maltrato ni violencia intrafamiliar en nuestros hogares. Donde estamos exigiendo respeto por nosotras las mujeres, de todo Casanare, no queremos más violencia contra ellas. La candidata a la presidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, visitó el departamento de Boyacá, donde se comprometió a trabajar en proyectos para el Bicentenario. Hemos escogido aquí el puente Boyacá, aquí donde se dio una de las batallas, la más importante en esta gesta libertadora. Aquí queremos decirle a los colombianos, vamos a liberar a Colombia de este flagelo de la corrupción. Vamos a liberar a Colombia porque vamos a dar una batalla sin cuartel, por la transparencia, por la decencia y contra la corrupción en nuestro país. Queremos que Colombia tenga educación superior para todos nuestros jóvenes. Y por eso, en las zonas rurales, vamos a construir institutos de formación técnica. Todo eso lo puede hacer el país si acabamos con la corrupción. Y si le damos una señal clara a la sociedad colombiana. Vamos a luchar por la ética, por la transparencia, porque esa es la manera de tener una sociedad decente. Dentro de nuestro programa de gobierno, tiene una especial importancia, el desarrollo rural. El desarrollo rural va a permitir a Colombia generar riqueza. Queremos que el campo colombiano esté sembrado con alimentos. Vamos a dar exenciones a las industrias que se establezcan en el campo colombiano para procesar los cultivos que producen nuestros campesinos. Esto que estamos viendo nosotros, de los niños que se mueren de hambre en cualquier lugar del país, es totalmente inaceptable, teniendo la posibilidad de un campo que produzca de manera rentable. Nosotros vamos a desarrollar un programa de seguridad alimentaria donde todos los programas de alimentación escolar, los famosos PAE, tengan acceso a la alimentación que se produce en el campo colombiano para tener mejores condiciones y mejor nutrición para la población colombiana. Es fundamental y vamos a hacer énfasis en la educación porque con la educación hay prevención en materia de corrupción. En segundo lugar, nosotros vamos a fortalecer dentro de la presidencia de la República una verdadera secretaría por la transparencia, que luche contra la corrupción, que dé una señal clarísima de cero tolerancia con la corrupción en nuestro país. En esta secretaría de la... TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Perdió, pero no se preocupe, Seguimos trabajando por el cambio y la renovación. Seguimos juntos con David Castillo. Nuestra voz se escucha fuerte. Trabajando por la gente, con las manos transparentes. Con David Castillo. Seguimos trabajando hoy. David Castillo, 34 al Senado, por Cambio Radical. Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. Cámara, Centro Democrático, Márquez 106. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y la gestora social del departamento, Marisela Duarte, visitaron a familias vulnerables de Yopal, a quienes entregaron mercados como parte de la labor social que adelanta su administración. Yo estoy muy agradecida con ustedes, primeramente, y con el señor gobernador, porque la esposa de él vino a visitarnos a este lugar, a traer nuestros zapatitos para los niños, el mercadito, los kits escolares, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que ellos hacen con nosotros, porque de verdad que nosotros aquí los necesitamos. Muchas felicitaciones para todos ellos. Muchas gracias por el mercadito y por lo que vinieron por acá y se acortaron de nosotros. Hicimos entrega de calzados escolares para los niños, tenis y zapatos de los negritos, y igualmente kits escolares, gracias a la gestión del señor gobernador, a la empresa privada, a la oficina de acción social departamental, la cual tocamos puertas en las empresas para que nos apoyaran, para poder llegar a hogares con zapatos escolares para los niños de bajos recursos que no cuentan con ellos. Me lleno los zapatos y los cuadernos y bolsos. Esta herramienta les va a ayudar a los niños a poder llegar a los establecimientos escolares, a recibir sus estudios, para el bienestar de ellos y poder obtener un mejor futuro en sus estudios. Y gracias a todas las personas que nos ayudan para poder lograr esto. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se reunió con concejales de la provincia de Lengupá, donde presentó un informe de gestión de su plan de desarrollo Creemos en Boyacá y se comprometió con proyectos para los municipios de la región. Pues muy positivo, realmente para nosotros lengupenses es una maravilla que el señor gobernador haya puesto los ojos a la región de Lengupá y pues qué mejor al municipio de Zetaquira. Vemos que está cumpliendo con sus netas propuestas y mucho más de lo que él se propuso. Yo pienso que el balance es positivo, es positivo porque pues tal vez en la región, hace muchos años, los concejales y la comunidad no había tenido como esa oportunidad de poder interactuar con nuestro mandatario. Entonces, por eso digo que es positivo, porque hay el intercambio de poder manifestarle a él las necesidades que todos conocemos y que vivimos en nuestra región. Con todos los concejales nos reunimos para decirles 61 mil millones de pesos que hoy la gobernación está ejecutando en la provincia de Lengupá. Una inversión histórica que, como lo decimos, cambia la vida de las personas y que está pues transformando el futuro y el presente también de esta provincia tan importante para nosotros y esta provincia de Lengupá que tanto queremos. Es la primera vez que se hace este ejercicio de una asociación de concejales, rendirles cuentas, contarles las inversiones, en qué se ha avanzado, cuáles problemas hemos tenido, escuchar las inquietudes, avanzar. Digamos, nosotros no solo hacemos rendición de cuenta a final de año, sino estamos en un periodo continuo de rendición de cuentas. Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En Casanare se entregó un complejo deportivo para que las selecciones de las diferentes disciplinas se preparen allí y puedan mejorar su rendimiento en los Juegos Nacionales y las representaciones internacionales. Es muy importante el impacto de esta obra para nuestros deportistas, ¿por qué? Porque se fortalece, se fortalece la parte deportiva en cuanto al deporte de alto rendimiento. Nosotros realmente el fútbol se va a haber beneficiado en todas las categorías, tanto infantiles como projuveniles y ese es un aporte grande para el fútbol, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener un sitio donde, o de acopio para todas las selecciones casanare que van a representar este departamento. Este beneficio es muy grande ya que lo que va a hacer este complejo deportivo es asociar, reunir a la mayor cantidad de deportistas que tenemos en el municipio como en el departamento. Le cumplimos al deporte. El complejo deportivo Los Juegos es el más grande escenario deportivo de Casanare y cuenta con una cancha de fútbol 9 en grama sintética, dos canchas de tenis, una pista atlética, una pista de salto largo, dos canchas de volei sobre arena, dos canchas de fútbol en arena, canchas múltiples, cuatro canchas de tenis, plazoleta, senderos y ciclorruta, además parqueadero público. Un agradecimiento al gobernador de nuestro departamento de Casanare por apoyar estos procesos o estos escenarios deportivos. Señor gobernador, le damos una gratificación enorme porque realmente un complejo como este lo estaba esperando todo el deporte en general y más exactamente el fútbol. De antemano agradecerle y este proyecto realmente creo para mí que vale mucho la pena para la comunidad. De esta manera, José Alirio Barrera le cumple al deporte, brindando escenarios deportivos de alta calidad al servicio de los casanareños. El club de porrismo Titanes de Duitama participará en el Campeonato Mundial de Porrismo, el cual se desarrollará los días sábado 10 y domingo 11 de marzo en Orlando, Florida, Estados Unidos. Así lo manifestó el entrenador del club, Jair Fonseca, quien destacó la participación de los jóvenes en diferentes competencias nacionales e internacionales que han dejado en alto el nombre del porrismo en Boyacá. A Estados Unidos viajaron 16 jóvenes, entre hombres y mujeres, patrocinados por sus padres de familia y apoyados en la comunidad que participó en las actividades que se hicieron para recaudar fondos. Este viaje se hace desde el 7 de marzo para regresar la semana del 12 de marzo, esperando los resultados positivos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Seguimos trabajando por el cambio y la renovación. Seguimos juntos con David Castillo. Nuestra voz se escucha fuerte. Trabajando por la gente, con las manos transparentes. Con David Castillo. Seguimos trabajando hoy. David Castillo, 34 al Senado, por Cambio Radical. Héctor Ángel Ortiz, ¿por qué nos oigan? Héctor Ángel Ortiz, nos hacemos sentir. El gobernador de Boyacá puso al servicio varios buses escolares para igual número de localidades, que hacen parte del programa de gobierno departamental Futuro Sobre Ruedas. Con una inmensa alegría estamos hoy rodeados de niños y niñas al lado de este bus. Como este bus, hoy vamos a entregar los primeros 10 buses en todo Boyacá. Y en las siguientes semanas completaremos 46 buses en la primera compra desde la gobernación de Boyacá. Y esperamos en la segunda poder llegar a otro número importante de municipios. A todos los niños y niñas que hoy están disfrutando de este día, que hoy van a estrenar este bus, que hoy van a tener su primera ruta escolar, les envío un gran abrazo. Sepan que ustedes son el motor de nuestra vida y la razón de seguir adelante por ustedes desde el gobierno. A todos los alcaldes, profesores, rectores, que trabajamos día y noche por nuestros niños, fuerza y ánimo. Y que este bus sea el símbolo de la esperanza de sembrar en educación. Y que nuestros niños no tengan que seguir caminando para llegar a la escuela, sino que su futuro esté sobre ruedas. Y su camino a la escuela esté sobre ruedas. Hoy más que nunca, ¡que viva Boyacá! ¡Que viva! ¡Que viva la educación! ¡Que viva! ¡Y que vivan los niños y las niñas de Boyacá! ¡Que viva! ¡En Boyacá! ¡En el futuro de la escuela! ¡Bravo! TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. 50 boyacenses accedieron a las becas John Alexander Pérez para cursar sus estudios universitarios en la UPTC. Las becas hacen parte del Plan de Desarrollo Departamental, buscando garantizar los estudios profesionales de los mejores bachilleres de Boyacá. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Hoy estoy acompañado de 50 maravillosos jóvenes que han sido los mejores en cada uno de sus municipios. Y que hoy, con su mérito, están acá como becarios del primer programa de becas de esta gobernación, de este gobierno de Boyacá, la beca John Alexander Pérez, en honor a un gran joven que luchó por defender esta, nuestra gloriosa UPTC. Estoy lleno de esperanza y sé que junto a ellos podremos construir un mejor Boyacá. Y sé que ellos servirán de inspiración a todos ustedes, jóvenes que están allá en sus municipios, y que sepan que no es imposible llegar a estudiar a una universidad. Que no importa la escasez de recursos, que importa el esfuerzo y el sacrificio y la disciplina. En días como hoy, vale la pena el camino recorrido y estoy seguro que estos jóvenes serán un ejército que transformará a Boyacá. Me siento profundamente orgulloso de ser el gobernador en este tiempo en el que estas becas se crearon. Gracias al rector de la universidad, al Infiboy, por habernos ayudado en el trámite de la casa y sobre todo a todos ellos que hoy le dan un ejemplo a todos los jóvenes de Boyacá. Hoy más que nunca, ¡que viva Boyacá! Todo listo para las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo este 11 de marzo. En Boyacá ninguna mesa se va a trasladar, pese a las solicitudes hechas por la policía y el ejército. Bueno, estamos trabajando muy duro desde hace más o menos dos meses, desde la mesa de coordinación del proceso electoral. El día domingo 11 de marzo estaremos a las 7 de la mañana instalando las elecciones. Va a venir el viceministro del Interior, el doctor Luis Ernesto. Vamos a estar acá en un desayuno, luego vamos a estar en el PMU, vamos a estar en las principales ciudades, revisando que todo el proceso marche de manera correcta. Ahora, tomamos la decisión de no permitir ningún traslado de urnas desde ningún punto de Boyacá. Esperamos con el ejército y la policía garantizar las elecciones en todos los rincones de Boyacá, que ninguna mesa sea trasladada por orden público. Como hemos dicho, este es un territorio de paz y no vamos a permitir que los violentos impidan que los boyacenses puedan salir a votar. Y la invitación para todos los boyacenses es a participar este 11 de marzo. Que todas y todos los boyacenses puedan salir a votar. La abstención no es el camino. No permitan que la abstención impida que Boyacá pueda tener un proceso democrático que genere un resultado contundente en participación. Que ojalá estas sean las elecciones en donde la mayor cantidad de boyacenses en la historia puedan participar. Nuestro programa que hemos lanzado, Boyacá, líder en participación, quiere y promueve que todos los boyacenses participen, que salgan a participar, que este 11 de marzo no se queden en sus casas y que salgan a decidir. Es el momento en el que Boyacá necesita que todos los boyacenses decidan sobre su futuro. La gobernación, la registraduría, la policía, el ejército y todos los organismos competentes garantizarán garantizarán que Boyacá tenga un proceso democrático transparente, tranquilo y que todos los boyacenses puedan ejercer su derecho al voto. Hemos tomado la decisión de no trasladar ninguna mesa, como les digo, en Cubará, en Piz, Bapaya, la Baranza Grande, se mantendrán las mesas en su punto. Por supuesto, el ejército y la policía va a garantizar que suceda de manera normal el proceso electoral. Entendamos que este proceso electoral de Congreso de la República es un proceso que tomará mucho tiempo a los jurados de votación en los escrutinios de mesa, luego la transmisión de los resultados. Así que yo pensaría que alrededor de las 10, 11 de la noche podríamos contar con unos resultados de Congreso al 85, 90%. Obviamente, lo primero que harán los jurados de votación cuando termine la jornada de votación será escrutar las consultas interpartidistas. Entendamos que estas elecciones del 11 de marzo se votará por Senado de la República, Cámara de Representantes y dos consultas interpartidarias. No hay consulta anticorrupción, no hay consultas de mascotas, absolutamente nada. Yo quiero llamar la atención de la ciudadanía para que no se desinforme a través de redes, para que consulte la información oficial en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil www.registraduría.gov.co Nosotros tenemos un potencial de 36 millones 25.318 colombianos habilitados para votar en 103.343 mesas en Colombia y 69 países. Tenemos 11.229 puestos de votación en todo el país. No tengo los datos específicos de Boyacá, pero para esa labor vamos a contar con 688 mil jurados de votación, ciudadanos comprometidos con la democracia, que nos van a ayudar a que otros más puedan acudir a las hornas y puedan escrutar y contar los votos para consolidar la voluntad popular de toda la colectividad en la elección de los miembros del Congreso de la República y en las consultas interpartidarias. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. 73 familias de Yopal se benefician con la siembra de diferentes cultivos que hacen parte de las estrategias de gobierno de Casanare, donde por 2.000 millones de pesos se fortalecen las cadenas productivas agrícolas. 73 familias de Yopal se benefician con la siembra de 73 nuevas hectáreas de cultivos de piña, plátano, cacao, maíz y yuca. Un agradecimiento total a la gobernación de Casanare y en cabeza del gobernador Alirio Barrera y a su secretario de Agricultura, Camilo Montagu, quien nos está apoyando a los cultivadores pequeños y medianos en esta región de Casanare que tanto la necesita. Con una inversión cercana a los 2.200 millones de pesos, contribuimos al cumplimiento del proyecto Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agrícolas. Pues al señor gobernador Alirio Barrera la oportunidad de permitir traer este proyecto para los agricultores de Casanare. Quiero darle un agradecimiento al gobernador de Casanare y quiero decirle que sigamos así, que la verdadera paz está labrando la tierra. Está en el campo donde está el campesino trabajando, sembrando, aportando a la seguridad alimentaria de nuestra ciudad, Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula Informativa Corpo Boyacá Hoy en nuestra cápsula informativa presentamos La palma de cera, nuestro árbol nacional y símbolo patrio. Esta semana el director de Corpo Boyacá presentó la campaña para Semana Santa, que tu ramo sea el árbol que cuidarás. Les contaremos cómo avanzan las reforestaciones en nuestros ecosistemas. Y al cierre nuestro enlace virtual, donde resolveremos las inquietudes de nuestros cibernautas. Bienvenidos. Protagonista Ambiental Según la Ley 61 de 1985, se adoptó la palma de cera como árbol nacional, determinando en sus artículos 2 y 3 proteger el símbolo patrio con el fin de mantenerlo en su hábitat natural. Esta planta es nativa de los Valles Altos Andinos, entre los 2.500 y 2.800 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas oscilando entre los 12 y 19 grados centígrados. En buenas condiciones, crece 60 metros y vive más de 100 años. Esta planta constituye un hábitat para muchas formas de vida, especialmente una especie en riesgo de extensión como el loro orejiamarillo. En Boyacá se pueden observar algunos ejemplares en provincias como Ricaute, Lengupá y Occidente. Director en Campo Con el objetivo de proteger la palma de cera, especialmente para la temporada de Semana Santa, el director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, con el apoyo de la Iglesia Católica, presentó la campaña Que tu ramo sea el árbol que cuidarás. Hoy, como director de Corpo Boyacá, los invito a comprometerse con la siembra y cuidado de este árbol. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. La campaña, que tendrá su punto máximo durante la Semana Mayor, consiste en que los 87 municipios de la jurisdicción de Corpo Boyacá y sus párrocos entreguen a los feligreses especies de material vegetal nativo en reemplazo de los tradicionales ramos que son bendecidos durante la misa. Ramos que, por lo general, son elaborados con palma de cera, especie seriamente amenazada por su indiscriminado uso y tratamiento en esta temporada. Diccionario ambiental La reforestación es una operación destinada a repoblar zonas que, en el pasado histórico reciente, estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos, como pueden ser explotación de la madera para fines industriales o para consumo, como plantas, ampliación de la frontera agrícola o ganadera, ampliación de áreas urbanas, incendios forestales. Por extensión, se llama también reforestación, aunque sería más correcto el término forestación. A la plantación masiva de árboles, en áreas donde estos no existieron. Así avanzan los proyectos. Dentro del proyecto de recuperación de ecosistemas a partir de la reforestación y aprovechando la Semana Santa, Corpo Boyacá dispondrá de miles de árboles para llevar a todos los municipios de su jurisdicción. Estamos desde los viedos de la corporación haciendo, venimos haciendo una propagación de material vegetal a gran escala. Esperamos llegar este año, es la directriz que tenemos del doctor Ricardo López. Nuestro director es poder llegar a todos los municipios con este material. Estamos haciendo una campaña muy interesante este año para la Semana Mayor, Semana Santa para la comunidad cristiana. La idea es poder reemplazar este tipo de ramos a partir de palmas por los árboles que producimos en la corporación, poderlos entregar a los feligreses el domingo de ramos en las iglesias y que ellos, muy juiciosos, puedan hacer la siembra, la plantación de este material en sus fincas, en sus parques, en los predios que necesiten ser objeto de este tipo de actividades de reforestación, que sabemos que son muchos. Enlace virtual ¿Cuánto Corpo Boyacá inició a funcionar en Tunja? Corpo Boyacá le responde. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, fue creada por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Por ende, desde ese mismo año ya estaba prestando sus servicios en la capital boyacense. Hasta aquí nuestra cápsula informativa. No olviden consultar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.co y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social En el municipio de San Eduardo, la gobernación de Boyacá y la empresa privada hicieron una inversión de 73 mil millones de pesos para entregar un parque infantil que hace parte de las estrategias del programa Al Derecho y al Crecer. Sí, muy contentos porque nos encontramos hoy desarrollando uno de los componentes de nuestra estrategia Al Derecho y al Crecer que es la estrategia de atención a la primera infancia en el departamento de Boyacá. Tenemos uno de los espacios que es garantizar espacios lúdicos recreativos adecuados para el crecimiento saludable de nuestros niños más pequeños. Hoy desde San Eduardo y con el apoyo de la empresa privada Coflo Norte se vincula con una inversión de 73 millones que tiene como costo este parque especializado para ellos. Hago mención al trabajo juicioso de la alcaldesa para garantizar el espacio, el encerramiento, las condiciones técnicas y los lineamientos que exige el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que han sido garantizados por la alcaldía municipal. Así que un trabajo conjunto de gobernación, empresa privada y alcaldía municipal logramos este parque por una inversión que supera los 100 millones de pesos y que garantiza un espacio lúdico para nuestros más pequeños. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacay, Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá dialogó con los estudiantes del Sena del Departamento donde se conformó una mesa técnica que conlleve a buscar recursos para la construcción de una nueva sede. Fortalecimiento al aparato productivo de Boyacá, controles a la DIAN y al INVIMA son algunas de las propuestas del candidato a la Cámara Miguel Ángel García Pérez. Gestoras sociales de Casanare se reunieron para buscar estrategias que conlleven a garantizar y hacer respetar los derechos del género femenino en el departamento. La candidata a la presidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, visitó el departamento de Boyacá, donde se comprometió a trabajar en proyectos para el Bicentenario. El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, y la gestora social del departamento, Marisela Duarte, visitaron a familias vulnerables de Yopal, a quienes entregaron mercados como parte de la labor social que adelanta su administración. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se reunió con concejales de la provincia de Lengupá, donde presentó un informe de gestión de su plan de desarrollo Creemos en Boyacá y se comprometió con proyectos para los municipios de la región. En Casanare se entregó un complejo deportivo para que las elecciones de las diferentes disciplinas se preparen allí y puedan mejorar su rendimiento en los Juegos Nacionales y las representaciones internacionales. El club de porrismo Titanes de Duitama participará en el Campeonato Mundial de Porrismo, el cual se desarrollará los días sábado 10 y domingo 11 de marzo en Orlando, Florida, Estados Unidos. El gobernador de Boyacá puso al servicio varios buses escolares para igual número de localidades, que hacen parte del programa de gobierno departamental Futuro Sobre Ruedas. 50 boyacenses accedieron a las becas John Alexander Pérez para cursar sus estudios universitarios en la UPTC. Las becas hacen parte del Plan de Desarrollo Departamental, buscando garantizar los estudios profesionales de los mejores bachilleres de Boyacá. Todo listo para las elecciones al Congreso de la República que se llevarán a cabo este 11 de marzo. En Boyacá ninguna mesa se va a trasladar, pese a las solicitudes hechas por la policía y el ejército. 73 familias de Yopal se benefician con la siembra de diferentes cultivos que hacen parte de las estrategias de gobierno de Casanare, donde por 2.000 millones de pesos se fortalecen las cadenas productivas agrícolas. En el municipio de San Eduardo, la gobernación de Boyacá y la empresa privada hicieron una inversión de 73.000 millones de pesos para entregar un parque infantil que hace parte de las estrategias del programa Al Derecho y al Crecer. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social